El Pueblo de la Paz Dejando una huella profunda que trasciende su generación Conversador ameno, orador vibrante y ávido lector Aficionado a los deportes, amigo y padre Con clara adhesión al ideario ballista Inició su andadura política en las filas de la lista 15 Ejerció el periodismo en el diario Acción Fundador del semanario Hechos También ejerció la profesión en otras publicaciones uruguayas y argentinas Fue secretario político de Luis Valle Diputado y presidente de bancada En la década del 60 fundó la lista 99 Fue senador, ministro y candidato a la presidencia Señores embajadores, Julio Baraibar, Guillermo Pomi, Dante Dovena Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde Querida Vellela Queridos familiares de Selmar Michelini Héctor Gutiérrez Ruiz Rosario Barredo William Whitelaw Immanuel Liberoff Militantes de Organismos de Derechos Humanos Representantes de organizaciones gremiales Colegas de ambas cancillerías Y becarios del Servicio Exterior de la Nación La verdad que no sé si hablar como cancillero Como Héctor Timerman Aquel joven que conoció a Selmar hace muchos años Y quedó muy impresionado Pero dado que esto es la cancillería Vamos a mezclar un poco ambos roles Que me ha tocado jugar en esta historia Ustedes saben que al poco tiempo de asumir las funciones de canciller Con las que me honró la señora Presidenta Surgió la posibilidad de realizar en forma conjunta Con la Fundación Selmar Michelini Un evento vinculado a la memoria de los uruguayos Que fueron víctimas en nuestro país De la Asociación Criminal del Terrorismo de Estado Que asoló a ambas costas de nuestro río La Plata El ejercicio de la memoria en este caso Es importante cuanto menos por dos motivos Nos acerca verdad y justicia Y especialmente Nos permite tomar conciencia del camino recorrido por dos democracias Que en mayo del 2011 Trabajan codo a codo Por el desarrollo y bienestar de sus pueblos Mientras que en otro mayo Aquel de 1976 Grupos de tareas binacionales Secuestraban en Buenos Aires A Selmar Michelini A Héctor Gutiérrez Ruiz A William Whitelaw A Rosario Barredo A Manuel Lidero A unless de más de más de más de más de menos más de más de más de más de menos más de menosats fue a su responsabilidad